Muchas personas que están siendo estafadas por muchos en YouTube y en TikTok y en otros lados del Facebook diciéndoles que yo les puedo mandar un paquete o rosarios o lo que sea si ellos donan por Paypal. Y hay gente que está donando por Paypal por paquetes por rosarios y por otras cosas y nosotros no solicitamos donaciones por Paypal y la única manera de obtener un paquete es o vienes a Las Vegas a la iglesia a nuestra pulga a nuestra tiendita que tenemos nosotros aquí en la iglesia o mandas un texto a 273-8679, 702-273-8679 con tu pedido, tu dirección, solamente textos no llamadas y tengas paciencia. Estamos como un mes atrasados ahorita en mandar paquetes porque hay tantas solicitaciones y yo no puedo hacer tantos paquetes porque yo los hago. La gente tiene que entender eso. Es un problema fuerte que estamos teniendo nosotros y me gustaría que hicieran TikToks de esto, que la gente no se deje estafar, engañar y robar por personas que les pidan donaciones. Yo no mando paquetes en México o en Colombia o en otros lados o fuera de Estados Unidos, no podemos porque el correo no agarra aguas ni aceites. No puedes mandar líquidos fuera del país. Es un problemón mandar esto fuera del país. Entonces, por eso ahorita no mandamos que la gente no se deje engañar. Por eso tenemos que promover todo eso por TikTok, por Facebook, por Instagram, por muchos lados. No me tienen que ayudar, por favor, a que la gente se entere de todo esto y que no se dejen engañar. Muchas gracias. 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 Gracias.